Los terremotos que últimamente se han registrado en Granada ponen de manifiesto una vez más que la zona desde Levante hasta el sur de Andalucía es una zona sismológica alta. Un seismo de magnitud 7 podría derrumbar fácilmente las construcciones costeras de más de cuatro pisos de altura o menores mal construidas. Científicamente es imposible predecirlos, si bien se pueden prever de forma aproximada. El Observatorio Geofísico Central de Toledo, uno de los mejores de Europa, tiene capacidad para registrar los que se produzcan en cualquier parte de la Tierra. Este observatorio contabiliza en sus sismógrafos una media de tres diarios. Además, es capaz también de precisar la profundidad en la que se producen. Sus aparatos de gran precisión funcionan las 24 horas del día. La intensidad MSK, escala con la que se mide un terremoto, cuenta hasta 12 grados. Si bien uno del grado 12 lo destruye prácticamente todo. Seismos como el de Yugoslavia, al que pertenecen estas secuencias, fue de magnitud 7,2 y causó más de 100 muertos y miles de heridos. Sin embargo, la cifra es pequeña si se compara con los 830.000 que murieron en el de China en el siglo XIII. El Observatorio de Toledo pertenece a la Dirección General del Instituto Geográfico y Catastral. En España hay un total de 11 observatorios y varias estaciones y subestaciones que funcionan de forma continuada. Aún así, se prevé la instalación de otros en Andalucía, donde se han producido los mayores terremotos de la península, como los que sufrieron Sevilla y Granada en los años 1504 y 1954 respectivamente. A pesar de todo, felizmente los terremotos en España no han producido daños tan espectaculares como los de estas imágenes.